buenos días buenas tardes y buenas noches para otros depende el lugar donde me estén viendo bienvenidos una vez más a mi canal de youtube en la cocina con mary en este canal como siempre les estaré les estaré compartiendo recetas para toda ocasión no olviden suscribirse compartir y dar clic en la campanita para que youtube les avise cada que suba una nueva receta el día de hoy vamos a preparar una mermelada de manzana para esta receta voy a utilizar dos manzanas sin importar el color manzana roja manzana en amarillitas o manzanas verdes estoy utilizando 7 cucharadas de azúcar 14 cucharadas de agua y 2 cucharadas de zumo de limón bueno sin más vamos a la preparación empezamos por pelar las manzanas de esta manera y las voy colocando en este recipiente seguimos haciendo cositas dulces porque como ya les dije antes viene la temporada de diciembre que son festividades y es una es un mes muy dulce porque se comen muchísimas delicias por aquí vamos a empezar añadiendo la manzana o el azúcar zumo de limón y el agua quería mandarle un saludo muy especial a lucy arias de guatemala gracias por mirar mis vídeos gracias por los comentarios y así déjenme saber de dónde me están viendo para ellos aquí les mandando saluditos y darles las gracias por por el apoyo que me dan en el canal miren cómo va y lo retirándolo vamos empezando está ablandándose vamos a ir la triturando vamos haciéndole así y la dejamos que continúe su cocción vamos a reducirle el calor en este punto vamos a retirar la del calor y voy a triturarla sea en la licuadora o sea con esta maquinita vamos a a triturarla bien la coloco nuevamente hasta que reduzca toda el agua que le queda aquí como empieza a salpicar mucho siempre le coloco una tapa de medio lado para que no me vaya a ir a quemar bueno por aquí ya la mermelada está miren la consistencia que tiene vamos a retirar del fuego pueden empacar varios pueden llenar varios tarritos y así tienen uno para cada día y para conservarla para tenerla por por meses ahí guardada pueden preparar varios y simplemente los guardan así en conserva para eso esterilizan el frasco este ya está esterilizado está caliente todavía voy a dejar solo lo que voy a utilizar y lo demás lo voy a a guardar aquí miren esa la consistencia con la que queda eso que está caliente cuando ya se enfría queda más sequita vamos a probarla exquisita bueno esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado esta receta que las pongan en práctica así que bendiciones para todos feliz mañana, feliz tarde y feliz noche nos vemos en un próximo vídeo chaito